Gregor Salto, Buda, Papayo, Mr. Worldwide, die. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Stay with me. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo. Dale pa' un lado, pa'l otro lado. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo. Dale pa' un lado, pa'l otro lado. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo. Dale pa' un lado, pa'l otro lado. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo. Dale pa' un lado, pa'l otro lado. A mí que me importa el dinero, a mí que me importa la fama. Aquí lo que importa es salud, familia, el futuro, los niños y las amas. Estos artistas no son hombres, todavía hacen VIP en la cama Lo que son es actores, porque le encantan el drama That's what I say Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Es la invasión de los latinos, todo el mundo bienvenido No le gusta aunque sigan su camino Siempre vestido de nuevo casino Tremenda pinta, oh, it's cookie Graduate even, no va' a play hooky Negativo a positivo, es la verdad y siempre te lo digo Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Stay with me Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Con la mano pa' arriba, choco el mundo Choco el mundo Con la mano pa' arriba Pa' arriba, pa' arriba, a gozar la vida Sube la mano pa' arriba Pon la mano pa' arriba Sube la mano pa' arriba A gozar la vida Sube la mano pa' arriba Pon la mano pa' arriba A gozar la vida Sube la mano pa' arriba Pon la mano pa' arriba Sube la mano pa' arriba A gozar la vida Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Sabrosito, vamos a bailar Tú bailas como una descarada Eso me encanta, dale descarada Yo veo que te gusta el party I see that you like to ignite it I see that you like to do the things that you shouldn't do Go, shout it Baby, in your eyes I read it Then in bed, you like to get mistreated You can try to forget it But you can't delete it when I eat it Tú bailas como una descarada Eso me encanta Dale descarada You know I had to jump on this Get turnt up, get crunk on this Line up the shots, get drunk on this Roll one up and blow skunk on this You ain't ready for me Cause I know a thing or two about a thing or two I just wanna bang, bang, get a room You know what they do, mamita Dale, baila, que rica Tú bailas como una descarada Eso me encanta Dale descarada Vamos a bailar La noche comenzando Y el whisky calentando Esta música sabrosa que me llama Y esta música sabrosa que me prende Es mi crepo No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!